Y esta mañana saludo con muchísimo gusto a mi querido Enrique Villanueva. Quique, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué, cómo estás, amigos? Buenos días, buenos días a todos. Oigan, pues es jueves y seguimos pendientes de la salud de Benedicto XVI. Ayer se lo adelantamos durante su audiencia general. El Papa Francisco anunció que el Papa Emérito Benedicto XVI, de 95 años, está muy enfermo y pidió rezar por él. En 2013, Benedicto XVI se convirtió en el primer Papa en renunciar en seis siglos y desde entonces ha vivido prácticamente retirado. Al parecer, su declive físico fue una de las razones por las que decidió dimitir y también razón por la cual el Papa Francisco XVI presentó su renuncia. La dejó ahí pendiente para que en caso de que su salud empeorara, bueno, pues se hiciera aplicada. Quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga. Quisiera pedirle al Señor que lo consuele y lo sostenga. Gracias Enrique, más adelante regresamos contigo.